Nuestra recetita de hoy. Yo te estoy esperando acá con la trucha lista, Lagarto, para que la podamos disfrutar. El plancito que preparamos de perejil y pan con los dos moldes que hemos hecho. El familiar y el individual para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Si tienen algo de curry en casa y le quieren agregar a la salsa de camarones, bienvenido sea porque le va a quedar maravilloso, Lagarto. Un poquitito. Un poquitito de curry y un toque de limón al final. Y bueno, ya tienen un plato deliciosísimo. Bueno, para preparar esta receta de hoy, estos son los ingredientes. Bueno, vamos a ver entonces, les cuento los ingredientes que vamos a necesitar. Para el flan de ajo necesitamos perejil y ajo en cantidad necesaria o a gusto. 350 gramos de pan del día anterior, 3 huevos, sal y pimienta a gusto, medio litro de leche y 100 gramos de queso para rallar. Para la trucha, bueno, para la salsa vamos a necesitar 250 gramos de camarones, 200 gramos de cebolla de verdeo, 2 tomates pelados preferiblemente, caldo en cantidad necesaria y una cucharada sopera de queso crema. Y finalmente, para la trucha a la plancha necesitamos 4 truchas de aproximadamente, en total sería cerca de un kilo de truchas. Sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria, Lagarto. ¿Y con eso estamos? Sí, exactamente. 4 truchas pequeñas o bien pueden ser 2 grandes también. La idea es que tengan cerca de un kilo, Lagarto. ¿De un kilo? Pero claro que sí, Lagarto, por supuesto. Por ejemplo, lo pueden preparar con un filet de merluza, perfectamente con cualquier filet. Ayer yo pasé por la pescadería, por ejemplo, y había una oferta de un kilo de filet a 15 pesos. A 15 pesos. Es muy barato. Ojo, nunca va a ser muy fresco una oferta de pescado de ese tipo. Ajá. Ténganlo presente también a eso. Si quieren comprar un buen pescado, seguramente hay que pagar un poquito más. Pero a lo que vamos a decir, si quieren, necesitan ahorrar, pueden conseguir pescados baratos, pueden hacer... Hay que comerlo en el día, urgente. Exactamente, Lagarto. Hay que comerlo siempre en el día y se puede, por supuesto, que reemplazar esta trucha por cualquier filet que puedan comprar. Gracias, Dante. Un encanto estar acá. Un placer. Nos vemos mañana.